Música 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 venga iniciativa vele y salen de pierna eso es, bien, bien eso es dentro de la iniciativa arriba, álvaro golpecete, golpecete eso es, eso es amágalo hermano venga no, no puede, no puede o dentro, fuera velo pegajala feo agarreno agárra, agárra, agárra bien, bien a la cabeza vámoslo venga army Feri servir todos Venga Adri, golpea, vamos, serie, eso es, venga, en la guardia, en la guardia, arriba, venga Adri, que estamos listos, termina pegando campeón, seguimos, seguimos, otra vez, seguimos, avanzamos, bien, bien, serie, serie, vamos, 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 Gracias por ver el video.